Joe Biden busca la supervisión del IRS para los preparadores de impuestos. Bienvenidos. Atención con esta noticia. De acuerdo con el plan de familias estadounidenses del presidente Joe Biden, se ha propuesto que el IRS tenga más supervisión de los preparadores de impuestos no regulados. A través de su página oficial, whitehouse.gov, se detalló el plan en donde se proporciona esta propuesta, mencionando lo siguiente. Estas declaraciones de impuestos preparadas por ciertos tipos de preparadores tienen altas tasas de error. Estos preparadores cobran altos honorarios a los contribuyentes, los exponen a costosas auditorías. Dado que los preparadores que juegan un papel crucial en la administración tributaria y son clave para ayudar a muchos contribuyentes a reclamar los créditos recientemente expandidos. Se necesita la supervisión del IRS de los preparadores de impuestos. Por este motivo, el presidente está pidiendo al Congreso que apruebe la legislación bipartidista que otorgue al IRS esta autoridad. Por su parte, el Departamento del Tesoro también hizo sus declaraciones sobre este tema y dijo, los contribuyentes a menudo utilizan preparadores de impuestos no regulados, que carecen de la capacidad para brindar asistencia tributaria precisa. Estos preparadores presentan más declaraciones de impuestos que todos los demás preparadores juntos y cometen errores costosos que se someten a sus clientes a auditorías dolorosas, a veces incluso defraudando intencionalmente a los contribuyentes para su propio beneficio. El plan del presidente exige otorgar al IRS la autoridad legal para implementar salvaguardas en la industria de preparación de impuestos. También incluye sanciones más severas a los preparadores sin escrúpulos que no se identifiquen en las declaraciones de impuestos y defrauden a los contribuyentes, los también conocidos preparadores fantasmas. Como sabemos, todo en esta vida está dirigido con dos propósitos, el bien y el mal. En cualquier negocio o profesión hay personas con malas intenciones que no buscan el bien. Por eso se dan profesionales de ingresos corruptos que lo único que desean hacer es ganar más dinero aprovechándose de sus clientes. Pero también hay la otra cara de la moneda, que son las personas que aman su profesión. Existimos profesionales de impuestos que dedicamos toda nuestra vida a ayudar a nuestros clientes para presentar sus tributos de la mejor manera, al mismo tiempo que aprovechan al máximo las exenciones fiscales legítimas a las que se tiene derecho. Sin embargo, gracias a la mala reputación de los profesionales corruptos, se han creado problemas para los miembros respetables de esta profesión tributaria, así como para los contribuyentes del IRS que deben lidiar con ellos. Y en última instancia, el Departamento del Tesoro se ve afectado por el gasto que causan. Por consiguiente, este problema con los preparadores, el IRS ya lo viene tratando de regular desde hace muchos años. Sin embargo, los tribunales han dicho varias ocasiones que el IRS debe obtener la aprobación del Capitolio para regular la industria de la preparación de impuestos. Asimismo, miembros del Congreso proponen periódicamente proyectos de ley que otorgarían al IRS la autoridad de supervisión fiscal, pero se han estancado debido al rechazo de muchos profesionales de impuestos y sus organizaciones comerciales representativas, así como en algunos preparadores independientes, que son principales objetivos de la agencia tributaria. Actualmente, el IRS se basa en la acreditación voluntaria, oficialmente conocida como el programa de la temporada de presentación de impuestos, el AFSP, Annual Filing Season Program, que hace que los preparadores de impuestos obtengan un pitín. Ese es el acrónimo del número de identificación fiscal del preparador emitido por el IRS, ya que se refiere a cualquier persona a quien se le pague para preparar o ayudar a preparar declaraciones de impuestos federales. Ahora, el IRS espera que con esta inclusión por parte de la Casa Blanca se dé una mayor regulación fiscal en uno de sus principales proyectos de ley de alivio económicos. La capacidad de supervisión podría estar más cerca en realidad. En el plan de familias estadounidenses, la Administración ha anunciado que extenderá los recortes de impuestos en el plan de rescate estadounidense, incluido el crédito tributario por hijos, el crédito tributario por preso del trabajo y el crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes. Para terminar, tanto para los que estén en favor o en contra de esta propuesta de regulación, el IRS seguramente ya tiene sus argumentos respaldados respaldados con buenas bases. Solamente hay que esperar a ver si esto se aprueba. Así que, si usted es un preparador o una preparadora de impuestos, lo mejor que puede hacer ahora mismo es iniciar su curso de preparación para convertirse, pasar los exámenes como Enroll Aging. No esperar a que esto le quite su trabajo, le quite su empleo. Estudie ya, que hay varios proveedores de educación. Y si usted quiere estudiar con nosotros, nos llamamos Latin American Business Institute y estamos preparando el curso de Enroll Aging. Muchas gracias por atender este video. Un buen día. ¡Gracias!